Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy acaba de llegar lo que sería el evento web feria de descuentos, el cual nos dice que va a estar disponible hasta el día 14 de octubre, tal cual lo están visualizando por ahí. Cabe resaltar que a mí en lo personal me ha tocado lo que sería dentro de la tienda A un 79% de descuento, dentro de la tienda B tengo lo que sería un 80% de descuento y finalmente dentro de la tienda C tengo un 78% de descuento. Para las personas que no sepan cómo es que estaría funcionando este evento, pues prácticamente tenemos lo que sería la tienda A en el cual tendríamos que comprar lo que serían algunos objetos que tengan un precio de 30 diamantes para poder obtener un cupón. Así que vamos a visualizar rápidamente por aquí a ver si tenemos algún objeto de un precio de 30 diamantes. Bueno, lamentablemente no tenemos lo que sería un objeto de 30 diamantes, tenemos de 26, 62, 41 diamantes. Podríamos comprar esto de 41 diamantes para poder obtener lo que sería el cupón de descuento. Y la verdad pues yo en lo personal ya tengo todos estos premios dentro de mi cuenta, bueno a excepción de lo que sería el sombrero de paja que creo que no lo tengo. Sin embargo por ahí van a poder visualizar lo que sería la bolsa de premios de la tienda A, tenemos lo que sería la tienda B en la cual tenemos lo que sería la skin femenina. A ver, vamos a ver, aquí nos dice que tenemos que comprar algo de 40 diamantes, vamos a visualizar si podemos comprar algo de 40 diamantes. Por aquí tenemos lo que sería la skin masculina Dinastía de León, también van a poder visualizar lo que sería la bolsa de premios oficial para nuestra región. Lamentablemente no hay ningún objeto que tenga un precio de 40 diamantes, tenemos de 39, de 59, de 70. La verdad pues todos estos premios yo ya los tengo dentro de mi cuenta, así que la verdad no voy a estar comprando ninguno de estos objetos. Sin embargo tenemos lo que sería la tienda C en el cual por cierto tenemos como premio principal. El paquete vividor nocturno tal cual lo pueden visualizar por ahí, aquí nos dice que vamos a poder consumir o comprar algún objeto que tenga un precio de 20 diamantes para poder obtener lo que sería un cupón. Vamos a ver si tenemos algo de 20 diamantes por aquí. Tenemos este pues dragón maquillaje que creo que yo en lo personal ya lo tengo si no me estoy equivocando. Aunque pues como ya les acabo de mencionar la bolsa de premios no está tan épica para mi lo personal. Por ahí van a poder visualizar lo que sería esta bolsa de premios. Yo en lo personal no voy a estar consumiendo mis diamantes, sin embargo para mostrarles voy a consumir estos 21 diamantes. Me dice que consuma 20 diamantes así que vamos a comprar rápidamente esto por aquí. Le vamos a dar en confirmar y automáticamente ya me están dando lo que sería el cupón de descuento. El cual por cierto en este momento tengo dentro de la tienda C un 78% de descuento. Y si abrimos el cupón me dan lo que sería el 90% de descuento tal cual lo pueden visualizar por ahí. Le vamos a dar en confirmar y todos los objetos ya tendrían un 90% de descuento. Yo podría comprar cualquiera de estos objetos con un 90% de descuento. De igual manera mencionarles que solo un objeto va a tener lo que sería el 90% de descuento. Ya que una vez que logres comprar lo que sería alguno de estos objetos. Pues la tienda C ya volvería con el 78% de descuento que les acabo de mostrar hace un momento. Sin embargo pues yo ya tengo estos premios así que no vamos a consumir ningún diamante. Sin embargo pues de esta manera estaría funcionando este nuevo evento. Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.